Me enamoré de un maniquí. ¿Y a quién te contrató Hollywood? Nadie me contrató, Jonathan. Tú sabes quién soy. No, no puede ser verdad. Ya sé, el cartel, la electricidad. Provocó un colapso masivo. Me desconsolaste anoche. Te veías tan ausente y solitario. ¿Qué? ¿Anoche tú me viste? No puede ser. Cuando me fabricabas, ¿no sentías una cierta inspiración? Como si tus manos se movieran por una fuerza que no es de este mundo. Tú me fabricaste este cuerpo con el que tendré vida. Dime una cosa, me estoy volviendo loco para hacer otra dimensión. Me felicito por escogerte. Oye, mi creación tiene que apreciarme. Creo que en ocasiones me extralimito. Está bien. Oye, ese Richards, qué desprestigio para los varones. No, no, el señor Richards dijo que solucionaría esto por mí. ¡Qué arrojancia! Ese almacenista ha originado una afrenta para la dignidad de este almacén. Haré que lo corran de inmediato y veré que ese loco jamás trabaje en esta zona. Ahora, hablemos del negocio con Ilustra. Un momento, señor Richards. Me parece que aquí tenemos algo. No, no, no. HePeople. No, no, no. No, no.